El 18 de julio del 2020 entonces, Estefanía cumplió 100 años. Bueno, Estefanía, contanos, ¿cómo pasaste en principio tu cumpleaños número 100? Estoy viviendo con muchos amigos, mis hijos, mis nietas y otros sobrinos que tengo. Sí, muy bien, muy bien. Hermoso. Y comimos torta, lo que había y lo pasamos charlando acá. Ya no cabía ninguno más en el cumpleaños. No, yo, mentalmente para mí, me quedé en los 75, 80. Yo no me pesan los años. No me pesan. Fue, sí, y porque me lo dicen. Cada rato todos, no, muy bien. Bueno, pero no es porque me pesen. No, nací en Esquelcha. Nací en Esquelcha allá de la plaza de la avenida Meguino, dos cuadras. Todavía está la casa muy linda, una casa blanca, grande, que nunca me acuerdo el nombre de esa gente. Y las conozco. Pero no lo he tratado tanto, tanto, pero la casa todavía está tan cual. Trabajé mucho en la librería que era de la familia. La librería Tascón, que ahora no está, es ahí frente a las paredes, últimamente. Pero yo ya no alcancé a vivir en esa casa. Ya estaba casada. La librería. Soy profesora de corte, confesión y labores. Y trabajé poco en eso porque me dediqué más a eso. Hasta el día que me casé después ya. Me vine para acá. Después tuve una despensa. Mira, pero más es contarte, contarte y he hecho muchos trabajos aparte. Pasivo. Sentada y haciendo cosas de la casa que tengo mis hijas que me ayudan mucho. Y a Graciela que viaja con su trabajo. Y sigo haciendo las cosas. Limpiando la casa, cocinando y todo como si cualquiera amara en casa. Bien. ¿Querés contarnos alguna anécdota, alguna historia? No, porque tengo tantas. Si empiezo por uno, no. Que ahora salgo poco. Ya hay mucha gente nueva. Mis amigas ya no están. No, no. No soy. Y mucho más grande cuando yo vine a vivir acá. De la... ¿Cómo se llama esa? La alber... No, no. La alberdi. Para acá era esta casa, una frente a gendarmería y un ranchito en esta calle a dos cuadras para allá. Nada más. Era chacras esto. Y desde ese momento, bueno, te imaginas que vi crecer todo esto para allá. Eran chacras todo. Y fue poco a poco. Ahora estos últimos años, muchos, yo todos aquellos barrios nuevos no los conozco. Y no tengo tampoco las calles y eso. Ahora de acá para allá sí me guío de las calles. Pero de la... ¿Cómo es que se llama la avenida esa? No. Claro. De ahí para allá ya... Y aquello menos. Aquella parte de la avenida para allá. No, no. Este... Fue creciendo de a poco, pero... Después... Qué sé yo. Hay algunas casas, pero muchas. Después que nosotros estábamos acá ya... Nosotros, digo yo, porque estaba con mi mamá y mis hermanos. En esta casa, ¿hace cuánto vivís? ¿A dónde estamos ahora? Desde que tengo nueve años. Diez. Y después nos fuimos a vivir de frente al oeste. Que ahora está la fábrica de... Sí, el robo para... Ahí tuvimos la librería antes de hacer ahí frente a paredes. Y hasta ahí estuve catorce años viviendo en el centro otra vez. De chica también, porque mi papá, que tenía nueve años ya cuando falleció, tenía hotel. Así que siempre he estado en lugares donde había mucha gente. Ahora, estos últimos años, no. Ya... Es retirado del centro, es retirado de todo. Y no... Al no tener comercio, no tenés... O trabajo afuera, no tenés comunicación con toda la gente. Así que este... A veces pienso, ¿quiénes están? Pero ya de mi edad no sé... Algunos hay todavía. Bueno, ¿te haría algo más que quieras agregar para saber? No, no. No, porque... Para contar tengo mucho, pero no... Son cosas que... ¿Para qué las tiene que saber otro? Son lindas, he llevado una vida muy linda. Este... Así que... No.